Tengo nervios, tengo nervios Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Ana María Y el día de hoy los saludo muy feliz porque como están viendo en el título aquí abajito Por fin me voy a tatuar nuevamente Pues sí mis amores, créanme que esto de verdad me tiene demasiado feliz Porque un día yo me puse de zapa a publicarles de que quería un tatuaje Y créanme que las vainas no se me dieron hoy que es fijo Que yo sé que sí se va, por eso les estoy grabando este video Quiero que ustedes me acompañen, créanme que esta vez no va a ser un tatuajito pequeño Como fue el de la vez pasada que fue de hecho el nombre de mis bebés Lo amo, lo adoro, pero siento que no la dio Porque siento que no fue el tatuaje más wow, más grande Pero créanme que esta vez sí lo va a ser No sé si vaya a oler, no sé qué vaya a pasar Pero solo les digo que me voy a cubrir esta parte de mi brazo Así que quédense atentos, acompáñenme en todo Es verdad que a mí me emociona un montón Ustedes saben que pues todas estas vainas me gustan Así que pues vamos a ver cómo nos va el día de hoy tatuándonos Que de hecho el tatuaje es de noche porque Ana se durmió para pedir la cita Y tenemos la cita a las 8 de la noche No importa si sea la madrugada, yo me voy a tatuar hoy Siento que esto lo he dejado a un lado y es algo que yo quiero Así que pues si yo lo quiero lo tengo que hacer Así que pues como se los digo, acompáñenme El día de hoy les voy a grabar todo el vlog de esto Vean ya por aquí como que me maquillé Me medio arreglé para ir decente al tatuaje Y pues ahorita solo me falta cómo vestirme Les voy a mostrar lo que me voy a poner Además de eso tenemos que llevar a que nos cuelen las niñas Porque ustedes saben que esto va a ser un poquito demorado Pero el hecho es que vamos a darle y vamos a ver cómo se nos van dando todas las cosas El hecho es que yo me voy a tatuar Y solo sé que esto es el antebrazo No sé cómo se llama la parte que yo me voy a tatuar Así que acompáñennos En un momento les estaré mostrando el diseño Y lo que me estaré haciendo Y por el momento pues vengan y les muestro el outfit del día de hoy Para irme a hacer mi tatuaje Amigos algo tranqui para ponerme Me voy a ir en jeancito Obviamente este jean es súper lindo Lo amo Y me voy a poner este topcito Que de hecho me encanta Es como tipo corset No sé Sencillito Básico Para ir a nuestro tatuaje Aprecien mi bracito sin tatuaje Porque más adelante no lo volverán a ver así Aquí va a ir lo que es mi tatuaje Así que chulito A que no duela Y a que quede hermoso Oigan quiero mostrarle la Oh Salud Bueno Ay que lindo Seguín Que lindo Oigan así que oigan de verdad Este outfit que me armé Me gusta un montón Me puse estas zapatillas Y este pantaloncito que me gusta mucho como horma Esta luzita básica Y quedamos Vean también me puse este collarcito de carita feliz Súper lindo Yo voy a alistarlo de las niñas Porque tenemos que irlas a dejar a la casa de mi suegra Porque ella me va a hacer el favor de cuidarla Mientras Yo voy a hacer esta locura Porque realmente para mí es una locura Así que pues Acompáñenme Vamos a alistar Teteros, pañalera Y cositas necesarias Pues para el tiempo que no va a estar con ellas Y Estoy emocionada amigos Estoy re emocionada Y por aquí está el acompañante estrella Mírenlo Él dice que me va a acompañar absolutamente todo Como siempre Amigos José es la mala influencia de los tatuajes aquí Así que hoy me va a acompañar a hacerme mi tatuaje más grande Obviamente Amores ya vamos de salida Incluso vamos un poquito tarde Raro no es Y pues Vean Oigan Me siento muy bonita Básica pero linda Y bueno Pues así voy Como les mostré tal cual Solo que pues Hoy cambié de bolsa Y me voy a llevar este grandecito Porque pues empaque Cargadores Bueno cositas necesarias Y ya Entonces ahora sí Nos vamos Por aquí ya tenemos lista la pañalera de las niñas Así que Ahora sí Vamos de salida Bueno mis amores Les cuento que en estos momentos Ahora sí vamos para mi tatuaje No les grabé Porque estábamos dejando a las niñas en la casa de mi suegra Así que ahora sí Vamos a ir a dejar a mi amiguita Que oigan De hecho ella es una amiga del colegio Re viejísima Y pues hoy me hizo la compañía Así que vamos a ir a dejarla en su casa Y ahí sí Vamos a ir para el tatuaje Creando que tengo muchos nervios Y vamos un poquito tarde Pero pues vamos a ir súper rápido Amigos Ahora sí A lo que vinimos Vamos Tengo nervios Porque el tatuaje es grande ¿Cierto José? Re grande Porque usted tiene una mano chiquita O sea es grande Entonces pues ahora sí No le aguante porque Amigos yo voy a ser fuerte Yo voy a ser fuerte Les prometo que sí Va a valer la pena Ya dejamos a mi amiguita Ahora sí vamos Ojalá no rinda Que el tiempo se pase Y vamos a pensar cositas bonitas Solo que va a quedar súper bien De verdad es algo que me gusta Vean que de hecho voy a estar en buenas manos Porque este tatuaje se lo hizo Humber hace muy poquito Y le quedó precioso Entonces de verdad me emociona un montón Vean este tatuaje me encanta Y es reciente Así que yo sé que mi tatuaje también la va a dar toda Adelanto de lo que es mi tatuaje Amigos vean este tatuaje tan precioso Díganme si no es divino Vean esto Está demasiado grande Ya el tatuador nos está esperando Ay amigos Qué emoción de verdad Está gigante Lo juro Se ve muy muy grande Para mi bracito Solo tengo por decir que Tengo nervios Tengo nervios Tengo nervios Tengo nervios Hola amigos Ya por aquí tenemos el diseño Como tal de verdad estoy enamorada Está demasiado grande Pero ustedes no saben la emoción En estos momentos Este tatuaje tan divino Que me voy a hacer Así que acompáñenme en todo esto Me están diciendo que más o menos Son de dos horitas y media A tres horas Vamos a salir básicamente A medianoche Pero yo sé que va a valer La pena Y no saben lo feliz Y emocionada Que estoy en estos momentos O sea Miren esto O sea Analicen la nueva Ana Con este tatuaje tan espectacular ¡Suscríbete al canal! 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 más feliz, ustedes no saben fueron 3 horas duras de puro, puro tatuaje sin parar vean, son las 12 y 13 de la mañana y hasta ahorita vamos saliendo vamos a ir a buscar algo de comer, tengo muchísima hambre, pero me voy con la felicidad y la tranquilidad de que logré mi primer tatuaje grande, está demasiado hermoso debemos de pasar por las niñas a recogerlas y bueno ya les sigo mostrando todo comidita que rico amigos, tenemos muchísima hambre, gracias Dios a las 12 de la noche comiendo por aquí churisitos, ya no tienen nada de chorizo, de verdad teníamos mucha hambre amigos, nos comimos 3 chorizos ya vamos a recoger las niñas y ahora si estamos full HD para llegar a dormir y a descansar día siguiente hello, buenos días como están, continuamos el día de hoy con este vlog, perdónenme esta cara, pero ustedes se dieron cuenta que me acosté a dormir demasiado tarde llegamos muy muy tarde aquí a la casa pero lo bueno es que ya es un nuevo día y además de eso he cumplido, he logrado tener mi nuevo tatuaje como pueden ver por aquí lo voy a lavar nuevamente y voy a aplicar la cremita así que ustedes me van a acompañar en todo esto y bueno mis amores esto ha sido todo el video del día de hoy esto ha sido todo por el vlog de mi nuevo tatuaje de verdad, gracias por acompañarme el día de hoy en toda esta locura que de hecho a mí me encantó o sea, vean y admiren mi nuevo bracito obviamente está un poquito emplamadito pues además de esto fueron 3 horitas largas de pura aguja literalmente pero vean de verdad yo amé el resultado ustedes no saben lo feliz que estoy con mi nuevo tatuaje gracias por haberme acompañado los amo no olviden suscribirse a este pequeño lindo canal también no olviden seguirme a mis dos redes sociales que ustedes ya saben que son facebook e instagram gracias por estar aquí por ver mis videos los amo nuevamente gracias por haberme acompañado en toda esta locura y esperemos que se vengan muchas más locuras llenando pues todo este bracito de verdad estoy demasiado feliz nuevamente gracias por haberme acompañado en todo esto el día de hoy chao chau 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 Gracias por ver el video.